Hemos escuchado en la noche de la Navidad la lectura del profeta Isaías que nos hablaba que era hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero que nos trae la paz. Pero también esa misma noche de la Navidad hemos oído el canto de los ángeles que alababan a Dios también pidiendo la paz. Y los ángeles decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Y hemos contemplado a ese niño que venía que se hizo carne en el seno vicinal de María y vino a nosotros para traernos esa paz. Y decíamos el domingo pasado el día de la Navidad la paz en nuestro corazón, la paz en nuestra sociedad, en nuestra familia, en el mundo. Hemos contemplado ese paso del mensajero de la paz. Después hemos centrado nuestra mirada en el niño el día de la Navidad. El 30 antes de ayer fue la fiesta de la Sagrada Familia. Y la propuesta era contemplar a todos los miembros de la familia, a María, a José y al niño. Esa Sagrada Familia, porque del seno de esa familia de María y de José había nacido la paz, había nacido Dios, había nacido el amor, había nacido aquel que vino a salvarnos. Y por eso nosotros le llamamos la Sagrada Familia de Nazaret. Y hoy, la liturgia, en este primer día del año, nos propone, sin perder de vista al niño, nos propone centrar nuestra mirada, prestar atención a aquella que fue el vehículo para que llegara el niño Dios a nosotros, a la Virgen María. Hoy celebramos la soledad de María, Madre de Dios. Y la reconocemos como Madre de Dios. Y le rezamos a la Madre de Dios. Y le pedimos a la Madre de Dios, porque ella es la Madre de Jesús. Y es lo que nosotros los cristianos creemos en la maternidad divina de María. Somos nosotros, que lo decíamos en los mismos pasados, ¿se acuerdan? Ahora, si Jesús vino a traer la paz, si Él es la paz, ¿por qué no hay paz? Porque, y yo decía, Él la trajo a la paz. Pero somos nosotros los que tenemos que ponerla en práctica. La paz, dice el Papa Francisco en su mensaje de hoy, debe ser una tarea permanente. De cada momento, de todos los días, de cada uno, debe ser la propuesta de vida, vivir la paz. Y el Papa Francisco hoy nos llama a rezar y vivir la paz. Cada uno, vivirla en nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestra familia, en la calle, en la sociedad, en los pueblos. Sabemos lo que nos pasa, en la inseguridad. Sabemos que estamos un poco violentos, muchas veces, entre nosotros, con los familiares, en la calle. Cualquier cosa estalla. Cualquier cosa cortamos una calle. Cualquier cosa encendemos una cubierta. Cualquier cosa es un motivo para agredirnos verbalmente, psicológicamente. Dice el Papa, todo eso no construye la paz. Imposible vivir en paz. Imposible sentirnos realizados como personas en un mundo violento. Y el Papa dice, pero ricemos especialmente por los países donde están en guerra. ¡Suscríbete al canal!